Damas y caballeros, el regreso de Brock Lesnar a WWE es inevitable, es inevitable. Ya los reportes están entrando, Triple H quiere traer a Brock Lesnar de vuelta. La bestia encarnada, la atracción más grande de los últimos 20 años. Tiene día, tiene fecha, tiene hora. Ahora, ahora, ¿contra quién ponemos a Brock Lesnar? Porque el tipo donde quiera que tú lo pongas, él va a ser una atracción. Él va a crear caos, va a tapar muchas bocas. ¿Lo pones contra Gunter en una historia, en un programa contra Gunter por el campeonato mundial pesado? ¿Sería eso lo ideal que debería de hacer Triple H? ¿Será el momento de que por fin ya Gunter se enfrente a Brock Lesnar? Esa es la pregunta de muchos fanáticos de wrestling ahora mismo. Damas y caballeros, sin lugar a duda no merecemos este gran combatazo. Dos gladiadores, dos grandes luchadores, dos luchadores que vienen a aguerrear, a aguerrear y a dejar todo en el ring. Damas y caballeros, el momento es ahora. ¿Qué te opinas en la caja de comentarios? Prende tu like, hazle la campana. Me gustaría escuchar la opinión de cada quien. ¿Cómo te gustaría que Brock Lesnar regresara? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Cuándo tú quieres que Brock Lesnar regrese y se enfrente a Gunter? Si tú tuvieras la oportunidad de buquear esta lucha contra quien tú lo pusieras, señores, prende tu like, activa la campana y suscríbete. Son dos grandes luchadores, tienen potenciales gigantes en el ring. Pero ¿cómo tú lo hicieras? Ese es el detalle. ¿Cómo tú prepararías este combate? Si tú pudieras buquear Gunter vs Brock Lesnar, ¿cómo tú le hicieras el gran combate entre Gunter vs Brock Lesnar? Sin lugar a dudas, estos dos gladiadores se tienen que enfrentar. Habían planes de que el año pasado Brock Lesnar se enfrentara a Gunter, pero esos planes los sacaron debido a la demanda que hubo de Jeanette Grant contra Vince McMahon, donde indirectamente mencionaron a Brock Lesnar en la demanda. WWE fue obligada a sacar a Brock Lesnar de WrestleMania y de los planes contra Gunter. Bueno, ya que Triple H está un poquito más contento con Brock Lesnar, y ya se han dado cuenta que Brock Lesnar en verdad lo mencionaron de una manera indirecta, pero Brock Lesnar no le va a caer el peso a la ley. El peso a la ley lo están tratando de contra Vince McMahon. ¿Qué opinas en la caja de comentarios? Prende tu like. Brock Lesnar vs Gunter. ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Eh? ¿Eh? Porque son dos leyendas, son dos bestias. Dos malditas bestias. Ok señores, estamos activos. Comenta, deja tu like y activa la campana. No te entenderás. No te entenderás.